Décimo séptima jornada del campeonato liguero en tercera y un partido destacado del resto. Este atlético de Pinto parla disputado en el Amelia del Castillo. Choque de mucha rivalidad y de reencuentros, ya que jugadores como Lucio, Roa, Barrero o Nacho volvían a la que fue su casa, pero en esta ocasión vistiendo la zamarra nigre azul. El Pinto que buscaba los tres puntos para salir de la zona complicada donde se encuentra, el Parla que buscaba también la victoria, pero para mantenerse en la segunda posición. Ya desde el inicio ambos conjuntos dejaron claro que no iban a dar concesiones a su rival. Lo vamos a ver en esta acción sobre Lucio, como recibió un fuerte golpe sobre su tobillo derecho. Es un golpe fortuito, pero el jugador parleño se dolía de esta manera sobre el césped de la Amelia del Castillo. También podemos alcanzar a ver como se nota ese golpe sobre su tobillo. Minuto 14 del partido, ni una sola ocasión de gol y el Parla que va a gozar de la primera y va a marcar 100% de efectividad. Ahí vemos como Cobaleda recibe en el segundo palo y de cabeza marca el primer tanto del partido. El jugador parleño que celebraba de esta manera el gol con sus compañeros y ahí vamos a ver repetido como Cobaleda cabeceaba, inalcanzable para el guardameta Ocaña. Y mientras los jugadores con las revoluciones a mil por hora. Aquí vemos a Coque como realiza una fuerte entrada sobre Cortijo, sobre el jugador parleño y aquí en esta ocasión el colegiado del encuentro que opta por amonestar al defensa rojillo. Y Juanma que se encargaba de botar esa falta que atrapaba Ocaña prácticamente sin problemas. El Pinto intentó la igualada en esta acción, en esta combinación entre Cepas y Toni que en última instancia atrapó Pablo Angos. En el minuto 36 del partido iba a llegar el segundo tanto. Tras este saque de esquina no hay nadie que cubra a Juan el segundo palo y el delantero del Parla que logra marcar el 0-2 sin apenas complicación. Esta celebración que estamos viendo no sentó bien a la parroquia del Pinto que se lo recriminó al delantero cuando se retiró sustituido en la segunda parte. Ahora vamos a ver la repetición, como no hay nadie que cubra a Juan en el segundo palo y solo tiene que empujar el balón para establecer el 0-2. Aquí vemos otra ocasión de Juanma en otro saque de falta que acabó atrapando Ocaña. Los de Damián Román pudieron acortar distancias en este saque de falta que Toni cabeceaba y se marchaba alto por muy poquito. Y cuando se estaba a punto de llegar al descanso, ya en el tiempo ha añadido penalti de Juan Carlos sobre Barrero que no dudó en señalar el colegiado Muñoz Corredo. Los jugadores del Parla celebraban esta acción porque les iba a permitir aumentar la distancia. Juanma se encargaba del lanzamiento de la pena máxima que aunque desvió Ocaña acabó entrando en la portería pinteña. Ahí vemos la repetición, el disparo de Juanma, como el balón pega en el brazo de Ocaña y el esférico que entra en la portería. 0-3 en el marcador. La segunda parte fue pródiga en ocasiones. La primera está de Barrero que atrapó el meta local. En la siguiente, Juanma le roba la cartera a Saufán, ahí lo vamos a ver, y el disparo del delantero Parleño lo saca extraordinariamente Ocaña con un guante. El Pinto intentó acortar distancias en esta doble ocasión, saque de falta de Ale Ruiz, despeja Pablo Ancos con los puños y el disparo de Rufino sale alto por muy poco. Minutos después, Roa tuvo el segundo en sus botas. Vemos la internada por la banda derecha, eleva el balón, pero este sale lamiendo del poste izquierdo de la portería local. Más oportunidades para el Parla. En esta ocasión, Moncho dispara y Ocaña que saca de nuevo el balón despejado. Los de Damián no bajaban los brazos y a punto estuvieron de marcar en esta ocasión, pero el balón se paseó por delante de la portería. La última ocasión fue para los rojillos. Pero Estepas deja pasar el balón y el remate de Rufino que sale desviado por muy poco. Así se llegaba al final del encuentro. Con protestas y pitos de la afición hacia el Atlético de Pinto que se queda a tres puntos de la zona peligrosa de la tabla mientras que el Parla se reafirma en esa segunda plaza a tres puntos del Alcalá.